Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos al canal. En este caso, como veis, los alumnos de tercero y cuarto de la ESO de Iniciativa Actividad Emprendedora, que es una asignatura, bueno, pues está relacionada, hermana, con la economía, con la organización de tres y que, bueno, pues está vinculada al ámbito emprendedor, ¿no? Entonces, este periodo de cuarentena, no sé cuánto tiempo durará. Ahora, lo que sí voy haciendo, voy a ir haciendo es como los de segundo bachetín de la ESO, tercero de la ESO tenéis dos caras a la semana y los de cuarto tenéis tres, pues vamos a ir, pues, haciendo los mismos ejercicios, pues dos, tres días a la semana, más o menos a excesores subiré el vídeo y, pues, la idea es que vosotros los practiquéis. Yo haré un ejercicio y luego propondré al final otro para que lo hagáis, ¿no? Y vosotros, bueno, pues, la idea es que me pongáis el resultado o que, por lo menos, que vayáis cogiendo la idea, porque sabéis que cuando se trabajen sobre estos vídeos, pues, la nota mejora, ¿no?, por el trabajo. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser ejercicios muy sencillos sobre lo que se llama el punto ungal o determinar el beneficio de una empresa, ¿no? Como veis, esta línea que aparece aquí en rojo son los costes fijos, que son siempre constantes. Entonces, no vamos a trabajar sobre teoría. Yo voy a dar mañana una, que va a ser primera clase, vamos a dar una pequeña introducción sobre lo que son los costes fijos, los costes variables, los costes totales, el ingreso total. Y esta parte, como veis, que el ingreso total es menor que el coste total, habría pérdidas, que está aquí en negro, como veis. Y esta parte donde el ingreso total es mayor que el coste total, pues, habría pérdidas, ¿no? Y la verdad es que calculemos siempre el punto unbral, que es a partir del cual la empresa empieza a tener beneficios, ¿no? Y luego, pues, acabamos ejercicios en cuánto tienen, por ejemplo, buscar cuánto tiene que vender una empresa para lograr una cantidad determinada de beneficios, o qué pasa si la empresa vende un número de unidades determinadas, ¿no? Entonces, como os digo, vamos a estar esta semana y la que viene. Esperemos que la cuarentena no se alargue, sino tendremos que seguir avanzando también en los contenidos ya más cualitativos, no de ejercicios como estos. Y, lo he dicho, pues, a esta hora más o menos, a la una empiezo, estoy subiendo vídeos desde las 10, hoy media, 11 de la mañana, 11 y media, haciéndolos para luego editarlos y subirlos. Y este y el último caso es vuestro, que habéis trabajado durante esta quincena, al menos, sobre lo mismo. Sabéis que en algunos casos también coincidieron los trabajos que hacéis, ¿no? Bueno, nada, dudas que tengáis debajo del vídeo, intentaré que, bueno, pues, que os lleguen, supongo que os pasará Raúl o los tutores este tipo de trabajos. Cualquier duda que tengáis y esperadlo, esperemos no nos volver todos locos en la misma casa, pero ser conscientes y manteneros en casa. Gracias por vuestra presencia, un abrazo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!